Familia, esta noche hemos venido a la ciudad abandonada de los payasos asesinos, esta vez con un detector de metales. Estaremos en cada una de las casas buscando tesoros misteriosos. ¿Qué encontraremos esta noche? Es momento de empezar a buscar los tesoros. Casa número 1 Es muy sencillo utilizar el detector de metales. Si ha encontrado algo nos va a avisar a través de un sonido y también nos vamos a estar guiando por medio de la aguja. Si se empieza a mover es que estamos cerca de algo metálico. Miren chicos, lo vamos a poner a prueba con Ronald en estos momentos. ¡Demonio Ronald! ¿Qué tienes ahí en el medio de las piernas? ¡Sin comentarios! He puesto la mayor sensibilidad en el detector de metales para que nos dé un buen resultado. Mira. Acá ya solo detectó algo. Ven, amor. ¿Está ahí? Hállalo acá. Acá, acá, acá. Ven. ¿Qué hemos encontrado? Una tapa. Una tapa de cerveza. Iniciamos bien, así nos vamos a hacer millonarios. Vamos a seguir por acá. ¿Acá hay otra cosa? ¿Me vean chicos? ¿Les he visto otra cosa? Ahí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Revisa, revisa? Es como no lo sabemos. También, una de las cosas que puede suceder aquí es que haya algo debajo del suelo. Pero es imposible porque no hemos traído ni palas ni nada de eso por el estilo. Vamos a seguir buscando por acá. Uy. Acá detectó algo. Uy, suena bastante duro. Quita la piedra, Ronald. No, es esto, mira. Es como una varilla. Es una varilla. La varilla. ¿Por qué no hemos tomado la decisión de hacerlo? Porque, si escuchan bien, el detector de metales detecta demasiadas cosas debajo de este suelo. Escuchen, miren. Todo el tiempo detecta algo en el suelo. Y es aquí, en todo esto que les estoy mostrando. Entonces, de seguro hay muchas piezas metálicas aquí abajo. Iniciamos. Bueno, aquí va a lanzar y como estamos viendo hay una lata. Uy, pero se está moviendo demasiado. Bueno, por acá. Vamos por aquí. Pero de resto solo veo basura, latas, alambres. Yo no veo nada extraordinario. Espérate. Mira, eso saltó más de lo normal. Miren, 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 se está poniendo verde. Miren, 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 miren. Verde, verde. Ronald, mete tú la mano. Sí, mete tú la mano. Acá, acá, acá. Ronald, Ronald, Ronald. Ronald, Ronald. Miren la aguja, miren la aguja. Está re loca. Pero me la meto. Mira, mira, mira cómo se mueve, mira. Encontró algo, encontró algo. Y no es una lata de cerveza. Ay, un atorqueazo. Es un reloj. Es mío. Yo lo encontré. Pero bueno, si es que te queda porque no tiene el otro brazo. Está súper disparado. Sh, chicos. Ay, ya sé que puede ser también. ¿Qué? ¿Qué? Las puntillas. No, pero con las puntillas no hace eso. Son las vegas, mira. Miren, miren, miren. Se enloqueció esto. ¿Algo le pasó a esto? Sí. Qué pollo, chico. Esto se enloqueció. Esto se enloqueció. Miren. Es como si detectara metal en todo lado. Es casi posible. Miren, ven. Apaguemos esto. Ven. Ya. Ya. Uf, me asusté. Pero igual si está súper raro, ¿cómo se va a alterar así? No tendría por qué alterarse de esa manera. Sí. Yo creo que vámonos a otra casa. Por las dudas. ¿Y el reloj que él ahora se lo va a quedar? Claro. Es mío. Cinco dólares. Objeto encontrado en la primera casa. ¿Eso? Eso es una pantila. Eso es una pantila. No, eso no es un perro. Es una pantera. Es una pantera. ¿Qué ocurre? Fue una locura, chicos. No sé si fue un oso o una pantera. Un oso. Lo alcanzamos a grabar. Pero nos fuimos corriendo. Por eso estamos aquí dentro del vehículo. Por seguridad nuestra. Estábamos saliendo de la casa y la mujer barbuda vio algo a lo lejos. Está iluminando. Con el internet se veían dos ojos brillantes. Y cuando se estaba acercando era inmenso. Yo digo que es una pantera. No, no, no. Eso era un oso. ¿No lo viste lo acuerpado que era? No sé si no te diste cuenta, pero a la entrada de todo el camino decía que esto era territorio protegido y habían osos de anteojos. Vean nuevamente. ¿Ven eso? ¿Eso es una pantila? Ahora ustedes den aquí en los comentarios qué creen que era. Yo digo que era una pantera. Es un oso. Es un oso. Es la cría de un oso. Porque realmente un oso es gigante. Con lo que hicieron tu chaqueta y la de Tati. Oye, esto es sintético. Hay que aclarar que es sintético. Sí, eso es sintético. Yo creo que mejor vamos más para arriba y vayamos a la siguiente casa. Es que esa estaba muy metida en el bosque. Yo creo que es como una señal de que no. Chicos, nos vamos para la tercera casa. Casa número 2. Iniciamos con la segunda casa que personalmente a mí me da demasiado miedo. Miren la bienvenida que nos dan un pentagrama. De seguro aquí han hecho rituales. Y ya hemos reseteado acá el detector de metales para que no nos suceda una experiencia como las que nos sucedió. Que en serio, nos pegó un buen susto. Iniciamos aquí analizando el pentagrama, pero no hay nada debajo. Y cómo no estar tranquilos si dentro de esta casa hay mensajes muy fuertes. Por ejemplo, miren este de acá. Satanás me tiene la mente podrida. Y así como estos mensajes hay por toda esta casa. Hola. Hola. Vamos. No prestemos atención. Nada, por ti te mando. Y lo que también me da demasiado miedo es que esta casa está dentro del bosque. Sí. Iniciamos con la búsqueda. De una vez comencemos con la búsqueda. Entre más rápido, más rápido nos vamos de acá. Bueno, acá no detecta nada. Acá. Ahí. Detecto algo. Ven, levante ahí, levante ahí. Yo mismo de siempre. Ah, es una laca de cerveza. Como que todos los satánicos vienen es a tomar cerveza también. Son satánicos ebrios. Bueno, y acá, donde hay mayor bulto de pronto, debe de haber algo. No, pero no suena. Tampoco. No. Acá tampoco. No hay nada aquí. Ven a poner acá. Tampoco. Ahí. Ahí, Pito. Pasa lento, pasa lento. Silencio. Se está moviendo la aguja. Se está moviendo la aguja. Llegaste a lo verde. Hay algo acá. ¿Ronal? Tu turno. Siempre es mi turno. Dale, Ronald. Pues ya te quedaste con el reloj, te vas a quedar con lo que encontramos aquí. ¿De dónde sacaste esa maldita cuchara? La traje para escabar. Bien. Es ahí donde está la máquina. Chicos, encontremos algo. Ahí es eso. Encontramos algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rápido. Muestra, Ronald. Es un cuero. No. Es un cuero, no. Ronald. Suelta eso. Es un arma. Es un cuchillo. Oh, por Dios. Chicos, miren. Sí, es un cuchillo. Miren. Es un cuchillo, pero me llama bastante la atención. Push. Vámonos de acá. Objeto encontrado en la segunda casa. Casa número tres. Bienvenidos a la tercera casa. ¿Qué crees que vamos a encontrar en esta casa, Ronald? Un demonio. ¿Qué tú, amor? Yo digo que nos podríamos encontrar monedas. Y tú, mujer barbuda, ¿qué crees? Yo creo que lo que nos vamos a encontrar aquí son puras latas. Sí, hay demasiadas latas de cerveza en todas las casas. Hay que estar tranquilos porque estamos muy miedosos. En la anterior casa lo que se cayó seguramente fue un pedazo de techo, pero pues como estamos un poco asustados, pues pensamos en lo peor. Y después de haber visto un pentagrama, haber leído sus mensajes, pues ya nos comenzamos a imaginar cosas muy pensadas. A eso se le llama paranoia. Eso, tenemos paranoia. Paranoia y no solamente eso, yo sufro de nervios. Yo también sufro de nervios. Chicos, hay algo que no hemos hecho y es analizar las paredes. ¿Qué habrá en las paredes? Pues vamos a ver. Bueno, acá es por lo que hay un pedazo de metal. Y acá, a ver. No creo que en las paredes haya mucho. Vamos para el fondo. Siempre lo hacemos a la entrada. ¿Por qué no vamos un poco más al fondo en la casa, no? Más latas. Con cuidado con el piso. Está muy deteriorado. Acá. Vamos a ver. Acá tampoco. Nada. No detecta absolutamente nada. Realmente aquí no hay nada, en serio. Chicos, miren este pasillo, mujer barbuna. Mira. Espérate, espérate. Y ahora vamos al otro lado. ¿Entramos al pasillo? Sí. Shh, shh, shh. Quítate, quítate. Quítate. Chicos, chicos. Escóndense, escóndense, escóndense. Quítate. Ch happening here. Ching. Gracias por ver el video.